Esta casa vale 240, tiene tres cuartos, dos baños, dos garajes, construida en el 2006, o sea, esta es la parte de adelante y esta es la parte de atrás, o sea, la parte de atrás tiene el garaje, o sea, el garaje no se ve, no se ve desde la calle porque usted lo deja afuera y no se ve, tiene tres cuartos, dos baños, dos garajes, tiene 50.000 pies del lote de terreno, tiene piso de cerámica, tiene cocina, tiene el calentador de agua, la pieza principal con el baño principal, eso es otro baño, o el baño auxiliar, otra pieza, este es el baño principal, es decir, el baño principal es más grande, tiene planta de tratamiento del agua, esta es la parte de atrás de la casa, o sea, los 50.000 pies cuadrados del lote, aquí lo vemos, la cocina, esta es la entrada de la casa, la entrada privada que tiene la casa, todas las casas de esta área tienen 50.000 pies cuadrados del lote, todas tienen esas mismas, esta casa califísta para un préstamo de FHA, llame a Sergio Jaramillo, 239-440-4104, 239-645-60-17, tiene un lote espectacular, llámenos, muchas gracias. Gracias. Gracias.